Si escuchan de sonido perros ladrando, lo siento, son los perros de allá de la calle que ladran cada vez que voy a grabar Así que, nada, hola que tal, como están? Yo soy Kat y bienvenidos nuevamente al canal para la reacción al capítulo número 23 del manga de Shumatsu no Valkyrie Titulado Dios de la Fortaleza En el capítulo pasado, si lo sé, sé que me demoraba un montón en subir estos videos Pero ya saben, mi laptop está muriendo, en realidad ya murió en general Así que no puedo subir varios videos a la vez Ya bueno, eso Y nos habíamos quedado en el capítulo pasado en que Hércules estaba avanzando así violentamente Hacia Jack el Destripador Quien tenía una especie de volume bastante particular Ya que era una especie de bolso que le permitía sacar diferentes tipos de armas También creo que cerramos el capítulo pasado con la historia de Hércules Que antes era conocido como Alcides Y veíamos de que Ares tenía completa confianza en este semidios Así que, nada, vayamos a ver qué es lo que depara este capítulo número 23 Volvemos por fin a tu manga online Sí, porque el otro en serio Mucha y todo lo que tú quieras Pero la traducción era horrible Ojalá que la traducción de nuestros amigos de Ragnarok Scanlation Gracias amigos por las traducciones hermosas que hacen Nos convenza Así que Ay, Sasaki Koshiro hermoso A ver, a ver Tebas, Grecia, dos mil años antes de Cristo Ya, el castigo que espera la humanidad La humanidad cayó en desesperación Rindiéndose ante la voluntad de los dioses Y confiando en nada más que rezos y súplicas Capítulo 23 Dios de la fortaleza Excepto un hombre El amigo Alcides se alza ahí violentamente Para hacerle frente a los dioses Ares se le queda mirando con cara de A ver, hijito, ¿qué estás haciendo tú acá? Alceo, ¿qué haces, idiota? Y se va en contra de Ares Ares lo ve El brother este lo quiere atacar Y recibe una patada De quien al parecer es Ares Hazte a un lado Estás en mi camino Wow, lo lanzó lejísimos Ese idiota ¿Por qué desobedece a los dioses? No empeores la situación Estúpido intento de héroe Ay, ya vienen Por favor, por favor Piedad Alto ahí Tú no Pasarás Ok Se ve la determinación De En ese entonces Ares ideas Quien más adelante Se convertirá en Hércules Oh, parece que tienes algo de potencial Considerando que eres un humano Porque no sabes Amigas, gales Ahí un semidios Has despertado mi interés Arrodíllate ante mí Hazlo y te perdonaré la vida No puede ser El perdonar una vida Es solo un capricho De los dioses No es diferente De tu capricho De considerarnos pecadores ¿Eh? ¿Ah? Los humanos son débiles Esa es la razón Por la que a pesar De esforzarse Por hacer el bien A veces deben Volverse malvados Y después de dudar Sobre qué hacen Con su vida Los humanos Continúan creciendo El espíritu de la justicia Yace dentro De toda la humanidad Este es un soliloquio hermoso Acá el amigo Valcidas En lo profundo De nuestra debilidad innata Y a pesar De sus súplicas De misericordia Y su juramento De obediencia Ustedes Los dioses Deciden aplastarlos Bajo sus pies Y claman Ser justos En ese caso En ese caso Yo arriesgaré Mi vida Para oponerme A los dioses Esa es Ambrosía Amigos Hércules va a tomar La ambrosía Habíamos visto Creo que en capítulos pasados De que Alcides O sea Podía Encontrar dos caminos Si toma la ambrosía Puede convertirse En un gran héroe No sé Obtener como que poder Gracias a La ambrosía O si es que bebe demasiado Podría caer muerto Así que ¿Qué pasará? Lo más probable Es que se convierte en héroe Obviamente ya por El tema este Pero Estoy feliz De haberme quedado Con esto Yo siempre Estaré del lado De la justicia Y se toma La ambrosía Y una vez Tomada la ambrosía Algo le pasa A su cuerpo Está sufriendo Una especie De cambio O algo por el estilo Parece que No le está sentando Nada bien Porque se ve Cara de sufrimiento Ok Esto fue raro Parece como si La piel Le quemase Me encanta Como dibuja este Mangaka Demasiado genial Sí, parece como si La piel Se llama Que está transformándose Un titán Alceo Tonto Se fue un castigo Para aquellos Que codician El poder divino No hay forma De que un simple humano Pueda resultar Ileso Parece que te Sobreestimé Hijo de tu mami ¿A dónde vas? ¡Oh! Ya te lo dije No pasarí No pasarás ¡Oh! En los ojos De Ares Se reflejó La figura De Zeus Vio a Zeus En Hércules Por eso es que De seguro Fácil No le va a hacer nada ¿No? Se da cuenta De que es un semidios Es un semidio Ya, ok Ok Está muy imponente Este Hércules ¿No? Hermoso El solo Cual Sansón Se va a enfrentar A todos tus dioses En Pegasos Alados Hermosos Este poder No eres más Que un simple humano Y sin embargo Sigues diciendo Estupideces Te cerraré la boca Por la eternidad Tonto Detente Y en eso El amigo Hércules Ahí saca De su manota Este brazote Ahí Hermoso Que ha adquirido Poder Para darle Un cachazo Así Le destrozó La mandíbula Ok Le destrozó La mandíbula A este sujeto Que se Disponía A remeter En contra De Hércules Ok No hay ninguna duda Esa es la fuerza De Zeus Así es Amigo Como te explico Que él es Ahí El hijo El hijo De Zeus Ese maldito humano Atrápenlo Alto Ninguno de ustedes puede No pueden Tranquilo Oh por Dios Y fue de esta manera Como Hércules Masacró A todo el ejército De Ares Y de los dioses Y se enfrentó Cara a cara Con Ares Wow O sea yo digo Que lo masacró Pero sí Creo que hubo Una masacre Ahí Ah su causa Que hablas Ahí derechazo Profundo A la cara De Hércules Y Hércules No se queda atrás También derechazo Profundo Al rostro De Ares No puedo creerlo Este hombre Destruyó Todo mi ejército La vanguardia De los dioses El pensar Que existe un humano Que puede luchar Contra mí Ok Los dos se están Enfrentando así Horriblemente Alto ahí Había visto Esta viñeta Creo que En No sé En capítulos Pasados Así Pero Resulta súper divertido Verlo así En contexto Como que Alto ahí chiquitos A ver A ver A ver Aguántense Aguántense Acá yo soy El más perrón Aquí No sé Soy El papá Zeus ¿Por qué No paramos Aquí? Ambos han hecho Más que suficiente ¿No lo crees Ares? Zeus Ama Estoy salvado Si estuviera Continuado Incluso yo Habría estado En peligro Zeus Este anciano Veo Veo que Veo que Bebiste La Ambrosía En ese Caso Alceo ¿Cierto? Se convirtió En un Dios ¿Qué? ¿Cómo que Se convirtió En un Dios? ¿No se supone Que es un Semidios? ¿No es el Hijo de Zeus? ¿Puedo Convertirme En un Dios? Dejarte Vivir En la Tierra Podría Volverse Problemático Más Tarde Además Te llamaste A ti mismo Un aliado De la Justicia ¿Cierto? Suena Como el Trabajo Perfecto Para un Dios ¿Cierto? Tengo Una Condición Bastardo ¿Cómo te Atreves A pedirle Algo El Todo Poderoso Solo Una ¿Qué Cosa? Después De esto Quiero Que Prometan Que Nunca Volverán A lastimar A la Humanidad Oh Así Que Por eso Él Al Final De Este Del Ragnarok Quiere Pedir Clemencia Por La Humanidad No Me Aceptó Seus Esta Promesa Muy Bien Y En Cambio Tú Los Llevarás Por El Camino Correcto Oh Pero Es Una Con Otra O sea Mira Yo Protejo La Humanidad O sea No La Destruyo Siempre Cuando Ellos Tomen El Camino Correcto Y Tú Veracles O Tú Alcides O Como Te Llames Lo Vas A Nos Vas A Llegar Por El Camino Correcto Lo Haré Proteger La Justicia Descenderé A La Divinidad Ah Para Proteger A La Justicia Descenderé A La Divinidad Alceo De Verdad Estás Loco Así Que Ahora Serás Un Dios Castor Supongo Que Estaré Lejos Por Un Tiempo Oh Cocheta Descender ¿Quién Se Cree Que Es Este Es El Problema Con Los Chiscos Testarudos Ese Momento Marcó El Fin De La Era En La Que Los Dioses Interfirieran Con Los Asuntos Humanos Y Así Por Los Siguientes Cuatro Mil Años La Humanidad No Temió De Una Invasión De Los Dioses Ok Ceremonia De Ascensión Del Dios Hércules Hasta Que Murió El Hércules Hermano Ya Dejó De Forma Física Para Ascender Allá Al Olimpo Al Zeus Aceptado Como Uno De Los Hijos De Zeus Bueno Creo Que No Se Si La Historia Era Así Creo Que No Era Así Bueno No Como Muestra De Respeto A La Esposa De Zeus Era Él Recibió Su Nombre Hércules Es El Nombre Romano Su Nombre Griego Es Heracles Por Eso Se Dice Que Recibió Su Nombre De Era Achí Y Así Se Convirtió Este Tatuaje Se Convirtió Ok Ahí Hermoso Destilando Ambrosia En Hércules Pero Si Quedaron Empatados No Quiere Decir Que Ahora Estén Problemas La Única Vez Que Pude Empatar Con Él Fue En Ese Momento Después De Todo En La Actualidad Apenas Y Podrías Tocarlo Digan Lo Que Quieran Aún Siento Un Gran Orgullo Por El Hecho De Que Después De Esa Batalla Ascendió La Divinidad Y De Que Alguna Vez Fui Capaz De Luchar Mano A Mano Contra El Mismísimo Dios De La Fortaleza Hércules Oh No No Le Y Esto 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 Esta Súper Raro Súper Extraño Hércules Se Alza Después De Haber Conocido La Historia De Hércules De Su Camino A Traves De La Justicia Después De Haber Bebido Ambrosía De Enfrentarse Así Cara A Cara En Contra De Ares De Haber Quedado Empatados Finalmente Haber Ascendido Al Olimpo Y Ser Coronado Como Uno De Los Dioses Hijo De Zeus Vemos Ahora En la Actualidad De Que Este Muchacho Le Está Haciendo Frente A Jack El Destripador Quien Hasta Hace Algunos Capítulos Atrás Parecía Tener La Ventaja Pero Al Parecer No Es Así Esto Me Gusta Este Manga Porque Nos Pone Como Que Pareciese Que Va A Ganar La Humanidad Y Luego Te Da Como Una Vuelta De Tuerca Y Te Acá Cualquiera Puede Ganar O sea Pasó Lo Mismo Con Sasaki Kojiro Yo En La Vida Me He Imaginado Que Ese Brother Iba Ganarle A Poseidón Pero Le Ganó Así Que Aún Tenemos Esperanzas En Que La Humanidad Pueda Vencer A Este Dios Grilo Hermoso Estoy Conflictuada Quisiera Que Gane Hércules Pero Si Gane Hércules Tendríamos Una Baja Más Una Pérdida Más No Podríamos Empatar Tan Rápido Me Gane Yag El Destripador Me Parece Que Todavía Guarda Bastantes Haces Bajo La Manga Esa Mirada Que Cierra Este Capítulo Lo Dice Todo Así Que Voy A dejar Esto Hasta Acá Y Nos Encontramos En Capítulo 24 De Shumatsu No Valkyrie Yo soy Kat Adiós Valkyrie 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 Valkyrie